A ver qué estaba haciendo, ni eso hacía ¡No! ¡Y luego, Leo! ¡Y luego! ¡Leo! 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 ¡Coach! ¡Dígale que me deje hablar! ¡No, güey! ¡No, mira, Leo! ¡Leo! 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 ¡No, no, mira! ¡Leo! ¡Leo! ¡Coach! ¡Coach! ¡Dígale que me toca! ¡Coach! ¡Coach! Le está faltando el respeto, madera la verga ¡No cállate, pendejo! Lo dice llegando acá y de... ¡No, no, nadie va a secar de la puta madre! Y un amputado con la vida en la que...